Omar, platíquenos qué es lo que ocurrió esta mañana. ...pasar a la oficina, que a lo mejor allá nos daban un mejor precio o nos daban la... ¿cómo se dice? ...la atención, pero ya eso de la atención va de la mano con corrupción, yo siento, este, y pues ya nos... nos dijeron eso y ya llegando acá les dijimos que... que no, que queríamos la infracción porque nos pararon allá por la Jaiba de Oro, al restaurante, y ya llegando acá pues dijimos, no, yo sabes qué, yo tengo prisa, voy a comprar los víveres para mi tienda, yo no, o sea, yo no necesito... ...yo, o sea, no tengo por qué estar perdiendo el tiempo, y ya, este, nos pararon aquí, hicieron todo este rollo y, pues, ya le hablaron a la grúa, nos están diciendo, le hablaron a la policía municipal, estatal, perdón, y nos querían detener por algo que ahora sí que era... ...yo no me negaba a pagar la infracción, yo estaba de acuerdo en pagar la infracción, yo en ningún momento dije, no, no la voy a pagar, no, yo quería pagarla, pero a fuerza creían que fuera a la oficina, ¿la oficina para qué? o sea, yo sé que eso se paga en Hacienda o no, y querían que, porque a lo mejor me daban chance o me daban... y no tiene mucho que, este, me venció la tarjeta de circulación, fue que tiene un mes y, o sea, usted sabe que, pues, ahora sí que todos andamos cortos de dinero por la pandemia, estamos apenas queriendo recuperar, o sea, no puedes traer todo al 100% bien y, este, eso fue la situación Ellos, este, ahorita vemos que hay una persona al interior, está delicada de salir Sí, es mi madre, está enferma Ajá, ¿ella padece? Diabetes e hipertensión ¿Eso le ha afectado a ella? Sí, porque se empezó a sentir mal, porque se espantó, pues ya está grande, o sea, piensa qué rollo, llegan muchas patrullas, llegan todos y te dicen una cosa, te dicen otra y te hablan y te hablan, así Ajá Por eso se espantó ¿Cuánto te dicen ellos que tienes que pagar de multa? Eh, se la llevó mi hermano, la infracción, a pagarla Ah, mi intención ¿Pero más o menos lo sabes? No, no vi la ojo Ah, ok, bueno, y esto, pues, a ustedes les, les causa desagradio, ¿hacia dónde iban ustedes? Nos dirigíamos a Puebla a comprar víveres y todo para nuestro negocio Para su negocio Sí Ok, bueno, muchas gracias De nada Chau Chau